¿Tienes algún otro programa o alguna otra herramienta donde nosotros podamos educarnos en cuanto a las finanzas? Mira, de hecho, también introducimos un programa que se llama Financial Navigator. Este programa es un programa donde ahora nuestros clientes que aplican para un préstamo, ya sea un préstamo personal o un préstamo para negocios y desafortunadamente no los aprueban, este programa los conecta con una compañía que nosotros nos hicimos compañeros de ellos que se llama Money Management International. Entonces nosotros los referimos a esta compañía para que esta compañía los ayude. Por ejemplo, si la persona no lo aprobaron porque su crédito estaba muy bajo o no lo aprobaron tal vez porque sus deudas son más de lo que gana, esta compañía los puede ayudar a crear un presupuesto, los puede ayudar a incrementar su crediticio, su calificación de crédito totalmente gratis. Y esto lo hicimos porque antes nosotros queríamos darle a estos clientes, a estas personas que aplican otro recurso para ayudarlos. El gol, la meta del programa es referirlos, conectarlos con Money Management International para que se puedan ayudar entre ellos el cliente con esta compañía para que puedan estar más estable financieramente. La razón por qué, porque iniciamos este nuevo programa también. Excelente, perfecto. Algo más que le gustaría dejarles saber a las personas o a dónde pueden ingresar o acudir a cualquiera de esos dos programas. Sí, mira, el primero que es de Empower Ed, totalmente gratis, lo pueden hacer desde su teléfono. Todos tenemos un teléfono hoy en día. Lo único que tienen que hacer es entrar a harvest.com, a Empower Ed, y ahí les van a salir todos los módulos que tenemos que pueden ellos hacerle clic a cualquiera que necesitan estudiar. Está totalmente en español, está en inglés también. Y el otro programa de Financial Navigator. Este es un programa que si tú necesitas guía financiera, no tienes ni que aplicar para un préstamo, solo puedes ir a cualquier sucursal de harvest, dices necesito ayuda para incrementar mi score crediticio, y ellos te conectan, te dan un flyer para que te conectes con Money Management International. Totalmente gratis. Si llama uno al número que está en ese flyer, eso es muy importante, pero totalmente gratis para todas nuestras comunidades de habla hispana. Excelente, así que si usted en casa necesita algún tipo de recurso, ya sea para mejorar su finanza o para educarse, ¿verdad? En cuanto a cómo crear su presupuesto o cualquier de esos tipos de temas, ¿verdad? Que son de gran beneficio para nosotros y por supuesto están completamente gratis y disponibles. Así es. ¿Verdad? En nuestro propio idioma, así es que tome ventaja de esto, ¿verdad? Aquí le vamos a dejar el link y algunos números de teléfono para que usted también pueda comunicarse en caso de que tenga alguna pregunta. Esperamos, ¿verdad? Que esto sea de beneficio para la comunidad y que tomen ventaja, ya que pues está completamente gratis, no hay excusa, todos tenemos un celular, lo sacamos rapidito y se puede, ¿verdad? Así es. Mejorar nuestro futuro y nuestra economía. Así es, así es. Y todo es, como dijiste, tú, sacas tu teléfono, te metes al teléfono, totalmente gratis y lo más importante que es nuestro primer programa totalmente bilingüe. Excelente. Así es que no tenemos excusa, podemos, ¿verdad?, educarnos en cuanto a las finanzas y por supuesto también apoyarnos un poquitito y también a nuestro bolsillo en tiempos de inflación. Así es. Así es que muchísimas gracias, Alex, por la oportunidad y, ¿verdad?, por habernos dado a conocer toda esa información.